por el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo, el programa de hoy cargado de informaciones nacionales e internacionales y también de cómo anda el COVID aquí en el terreno local y a nivel mundial. Quiero decirle que hoy es un día que el turismo se viste de gala porque hay anuncios de varias internacionales que van a invertir en turismo. Vamos a hablar también del jeque del turismo del este. Dio su consentimiento a que se desarrolle el turismo del sur. Vamos a hablar también de cómo andan los aprestos del Congreso, el PLD critica el préstamo de 300 millones, lo califica de ilegal. Vamos a ver la justicia, qué pasa con el caso Odebrecht. Dice Rondón, no mando a matar a Jan Alain porque no tengo instinto criminal. Dice también el Poder Ejecutivo que va a hacer una inversión cuantiosa en lo que se llama viviendas para familias pobres de clase media baja. Y también vamos a ver qué pasa con el COVID en el día de hoy, que hay otro programa de restricciones. A las 5 de la tarde se acaba el consumo de alcohol, pero hay dudas. No se sabe si los negocios pueden estar abiertos sirviendo comida hasta las 8 o si es el libre tránsito. Eso tienen que aclararlo. Y vamos a ver cómo en el camino vamos aclarando todas esas dudas. Pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores. Buenas tardes. Bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el jueves, jueves 27 de mayo del CESA. El director del CESA tiene que ir aprendiendo a conjugar el verbo CESAR, ¿verdad? Porque ya en cualquier momento tendría, yo creo que, conjugar ese verbo en pasado, diría yo, ¿verdad? Porque lo que está pasando con relación a esa investigación donde el país ha sido afectado, millonaria, pérdidas millonarias, prestigio internacional, y entonces mire cómo son las cosas de la vida. ¿Ustedes se recuerdan la vez que nosotros tratamos aquí que un joven suelo penetró a la pista de aterrizaje en un carro BMW, supuestamente para que una novia no se fuera? ¿Ustedes recuerdan ese hecho? No hace dos meses. Claro. O no hace tres meses. ¿Y qué pasó ahí? Entonces, ¿cómo es que un sistema tan importante sea vulnerable tan fácil? Así es. Con las implicaciones que eso tiene a nivel del mundo. Eso me imagino yo. Así es. Arribamos hoy al boletín 434, que reporta 1.765 nuevos casos. Eso sigue muy alto. Dice el ministro de Salud Pública este jueves que 1.765 son los nuevos casos positivos, que han aumentado la suma del total de casos al país, 45.915. Este boletín dice también que en las últimas 24 horas, las cifras de fusiones ascienden a 3.620 en su total, pero solo fueron dos en las últimas 24 horas. Se registran 9.435 muestras, de las cuales 7.752 fueron pruebas PCR y 1.683 antigénicas. La positividad diaria sigue aumentando. Ayer estaba en 23%, hoy está en 26.30%. Eso hay que detenerlo. Eso hay que detenerlo. Y los elementos más importantes para detenerla somos los ciudadanos. Los hospitalizados son 45%. En la actualidad, las camas de COVID están ocupadas de 373. Hay alrededor de un 66% que están ocupadas. Y los ventiladores son 225 de 457 que están ocupados. Y eso es un 56% de los ventiladores, aunque el director del Servicio Nacional de Salud, el señor Mario Lama, anunció hoy que vienen en camino casi una docena de ventiladores para sumarse a los servicios que está dando el Estado. Y también recuerde que hay ventiladores en el servicio privado. Yo pienso que con esta medida que se toma hoy, las autoridades tienen que retomar también la autoridad de las calles. Tienen que hacer los planes para los centros más activos, los sectores más populosos que también son los más irrespetuosos. Hay barrios populosos que no es fortuito que tengan el índice más alto, Sabana Perdida. Eso es por ahí un laissez-faire. Eso no hay quien lo controle. Barrio Nuevo, Barrio Enriquillo, el 2 de Enero, aquí donde está el Cachón, por ahí, allá por donde está el Enriquillo, por donde está Majaguar y también por ahí por donde están los Palmares, eso ahí y la charla de gol con esos sectores de para allá, de por donde Mañón. Eso es fiesta y mañana gallo, eso no hay quien lo controle. La policía por ahí no quiere entrar. Y asimismo hay un sinnúmero de sectores populosos. Villa Mella también está cundido de COVID. Y por otro lado también los barrios marginados de la ciudad de Santo Domingo. Por ahí también por Villa Duarte, por Isabelita, por Los Minas y por todos esos sectores que la ley la impone. Todo lo que se había conquistado, se había logrado, sobre todo en el Gran Santo Domingo. Y si no le paran el coche, entonces lo van a extrapolar a provincias como San Cristóbal, que ya está también a punto de ser cerrada. San Pedro de Macorís, lo mismo. Y por ahí María se va. Ahora los que tienen que tomar medidas los fines de semana para que no se extrapolen a otros sectores, porque aquí tenemos varios sectores cerca de la ciudad que no están cerrados, que son también sectores de mucha fiesta y que la gente tiene fácil acceso a ellos. Se van a Baní, se van aquí, ahí mismo a Las Romanas, se van a Santiago, se van a Bonao. Y por ahí hay que poner controles también en los peajes. Es lamentable que hoy no tengamos que ver afectados por esta situación de cierre. Siguen los datos preocupantes, las estadísticas preocupantes. Jacín, ayer se esperaba, usted sabe cuántas personas para cumplir con la segunda dosis no asistieron. 56 mil ciudadanos que le tocaba ayer la segunda dosis no fueron a vacunarse. Entonces, si usted ya tiene la primera dosis, si hizo su esfuerzo y le toca entonces completar ese esfuerzo, ¿por qué la gente no acude? ¿Por qué hay tanta desinformación? ¿Por qué las autoridades y los medios de comunicación no le prestamos atención a eso? ¿Por qué no le prestamos nuestra solidaridad al Estado? Aquí todo el mundo lo que quiere es anuncios, que me paguen, que me coloquen, pero la gente no quiere hacer un esfuerzo por aportar algo. Usted se ha preguntado toda la vida ¿qué yo puedo hacer por mi país? Cuando se presente la situación de yo salir al frente para defender a mi país, tendré la gallardía o tendré la determinación de asumir y empuñar un arma para defender a mi país o tendré que abrir mi boca para expresar mi voz para defender a mi país. Pues mire, lo que tanto anhelábamos llegó, esto es un problema patriótico, esto es un problema de salud nacional, es un problema de una pandemia donde todos estamos afectados. Entonces, llegó la cita con la historia de hacer algo por su país y es vacunarse, tan sencillo como eso, es ponerse un tapabocas, es ponerse una macarilla, es ponerse un alcohol, es ponerse en un estado de aislamiento, de cuidado para cuidar a los otros. Cuando yo escucho jóvenes que argumentan que si le da un patatú con la vacuna, que si le pasa algún tipo de imposibilidad de trabajar, que ¿quién le va a mantener su familia? Usted está en una condición de irracionalidad, por no decir una palabra más dura. Aquí usted se expone mucho más peligro cada vez que coge un motor de eso, echar carrera, cada vez que usted se monta en una voladora con un pie afuera, cada vez que usted agarra y excede la velocidad, cada vez que usted se pone a conectarse ilegalmente en la electricidad, cada vez que usted sale a mojarse en un aguacero, cada vez que usted sale a un colmadón a tomar alcohol en la calle y estar en peligro constante, entonces usted se pone en una situación de riesgo y de posibilidad de quedar imposibilitado, ya sea por un accidente, porque quede con lesiones permanentes o porque muera. Entonces, ¿quién le ha dicho a usted que una vacuna le pone en una situación de peligro todo lo contrario, le pone en una situación de salud a usted y a su familia? Entonces, vamos a dejar esa ignorancia, vamos a dejar esos tipos de, si se puede querer, excusas sutiles, por no decir de otra forma, ese tipo de cosas que no argumentan nada útil a la vida en sociedad, a la vida en comunidad. Aquí lo único que hay que hacer ahora mismo es cada elemento ponerle su parte, igual que la violencia. ¿Cómo usted contribuye con la paz del mundo? Usted no joder con nadie ni dejar que nadie lo provoque, ya con eso es suficiente. Es como un profesor que me decía a mí, no me ayude con que tú te calles suficiente, cuando él mandaba a callar el curso y empezaba yo a vocear, ¡Silencio! ¡Silencio! Y entonces hacía magulla que todos los otros juntos, y me decía, Mateo, con que tú te calles suficiente, con eso tú me ayudas. Y así mismo es, con que usted haga su parte, la suya, como individuo, es suficiente para la colectividad. Entonces vaya a vacunarse y deje de estar buscando excusas baladíes, que no son más que argumentos fallidos para mantener, llamando la atención. Aquí lo que hay es muchos muchachos queriendo llamar la atención y queriendo pasarse de listo y queriendo ser lo chistoso y lo payaso y no se entiende y ellos no entienden que hay una situación de peligro real. Aquí la gente está muriendo, la gente se está enfermando, la gente está perdiendo capacidades después que pasa del COVID. Aquí nadie queda igual, aquí nadie queda igual después de esta enfermedad. Esto tiene situaciones post-COVID que usted jamás vuelve a ser igual, jamás vuelve a tener y a gozar del estado de salud con la que usted tenía en los momentos previos a recibir la infección de este virus así. Cristo Rey y La Puya son de los principales barrios que están... Búscalo. ...dentro de la mayor cantidad de personas afectadas por COVID. Y la verdad que las autoridades, aunque mucha gente ha dicho que las medidas debieron de ser más drásticas, señores, yo creo que ya esto está bastante avanzado. La gente ha ido creando un sistema que los choferes de sus sindicatos tienen que vacunarse para manejar sus autobuses. Entonces, ese es un buen ejemplo de los dueños del país como nosotros criticamos. Así que, esa situación que está haciendo Conatra, que vaya a todos los sectores, que no solamente que son para aumentar el pasaje, para beneficiarse de aquello. Ese es un hecho loable que debemos de aplaudirlo. Cada quien tiene que cumplir con eso. ¿Tú sabes cuánto cuesta así una unidad de COVID para un paciente hasta que lo restablecen o hasta que muere? ¿Cuánto? Dos millones de pesos al Estado. Cada unidad, cada cama de unidad de cuidado intensivo le cuesta al Estado dos millones de pesos para que estos muchachos estén relajando con eso, como que no entienden, no hay forma que puedan asimilar el proceso que estamos viviendo. Es como la conciencia del inconsciente, que no hay ninguna. Esos son desaprensivos, que tú lo ves con esas posiciones y después que tienen el virus, entonces andan exigiendo que el Estado lo cure y haciendo lío en las emergencias porque quieren a la mala una cama. Hubo uno que fue a la clínica Cruz Jiminean con un arma, tengo entendido. Pero agarró y manipuló un arma y empezó a encañonar a los médicos y dijo que iba a matar gente si no le dan una cama a la mamá y Jiminean tuvo que decirle al doctor empieza a matar porque aquí no hay cama. y en un estado de shock hizo conciencia y tuvo que salir de ahí con su madre que es entendible. Una situación también que cualquiera pierde la cordura pero es parte también de otros daños colaterales que está sufriendo esta sociedad con la salud emocional el equilibrio mental que tenemos ya al borde de un colapso. Tú no ves que es un detonante lo que hace falta en las calles para dos personas es salir a matarse o dos vecinos o en el mismo hogar en los conflictos intrafamiliares. Ahora mismo lo que hay es que llenarse de espiritualidad llenarse de paciencia. Eso. Ya yo estoy que yo ni hablo con nadie yo no quiero ni hablar con nadie sino es para decir a la mujer como tú digas sí, así mismo es así es que va. Juan acaba de citar lo que le cuesta al Estado Dominicano cuando una persona está en cuidado crítico del COVID-19 sin embargo la vacuna más cara que creo que es entre Pfizer y Johnson & Johnson no llega a 30 dólares llevando la peso dominicano ¿cuánto serían? 1.600 Entonces y la más barata de las que nosotros tenemos que rondan entre 9 dólares y 16 dólares ¿cuánto es la vacuna? Esos son algunos ¿qué? ¿600? ¿700? Entonces por Dios vamos a vacunarlo vamos a vacunarnos todos las celebridades están haciendo videos para llamar a la gente a vacunarse ese anuncio que el Presidente de la República acaba de hacer hoy que en los próximos días a vacunarse los menores de 18 años entonces eso es importante producto del acuerdo que hicimos con Pfizer pero también hay que todo el que tenga un liderazgo ya sea en tu casa todo el mundo es líder tú eres líder de alguien aunque sea de tu familia y de tus empleados entonces también hay que actuar en esa dirección aquí ningún empleado me llega sin esa vacuna ese una lo otro es usted mismo coge sus hijos de 18 años en adelante y va y lo vacuna usted agarra y hace conciencia con su pareja y le dice que tiene que vacunarse usted habla con los amigos que por lo menos son viables a recibir un consejo suyo le dice ven vamos a vacunarnos yo he llevado ya alrededor de 4 o 5 amigos que estaban renuentes ronquitos ya de aquí vamos a vacunarlo pero él dice que no que está el fin de semana que lo dejemos para el lunes es una irresponsabilidad total total entonces obligado me lo voy a llevar y lo voy a meter en la vacuna y que se quede en su casa el fin de semana porque uno tiene que hacer conciencia y uno tiene que aplicar si yo soy líder es para lideriar el líder que es lo que hace el líder mi querido teófilo liderea dirigir gente entonces usted dirige usted es dirigente usted dirige esto hay que asumir los partidos políticos el PLD en Blede está hablando plepla verdad y dando rueda de prensa ahora queriendo corregir dirigir lo que ellos tenían en las manos lo que tienen es que llamar a sus estructuras las estructuras de los partidos verdad y bajar una línea política en ese sentido a través de las estructuras que lo haga el PRM que es el partido ahora que tiene la supremacía que lo haga el PLD que es el segundo que lo haga FOPREPON José Fran y todos los partidos políticos minoritarios y que hay una línea política en ese sentido de vacunar a las estructuras y que el empresariado haga lo propio y que las iglesias hagan lo propio la ferigresía que no venga aquí con su vacuna no entra a recibir la palabra de Dios entonces hay que liderar y eso no hay que imponerlo van a dejar que el Estado entonces tenga que salir a poner los brazos represivos del Estado para que podamos entonces tener salud colectiva el Estado tiene esa facultad y más ahora es un Estado de emergencia para aquellos que andan de loco diciendo que nadie me puede obligar que yo tengo derecho cuando el Estado de emergencia al Congreso lo aprueba el Presidente de la República dirige el país a través de un decreto y si ese Presidente decide que para la seguridad nacional hay que obligar a los ciudadanos a vacunarse pues hay que vacunarse y el que no quiera lo llevan cuatro igual y le ponen la fuerza ahí viene una enfermera y le coloca la inyección no hay de otra entonces vamos por la buena vamos por el civismo vamos por lo que es una colectividad de ser útil ¿verdad? de solidaridad o si no lo que viene es macana que es lo que este pueblo parece que entiende vamos a una pausa cuando retornemos vamos a hablar aquí de otros temas ya de índole de Estado y a nivel internacional vamos a ver en qué van las conversaciones con los haitianos que siguen diciendo que ese río de uso bilateral y que ambos países son los dueños y que ellos con su parte pueden hacer lo que ellos entiendan que vaya en beneficio de ellos donde no habla el Presidente de Haití que no puede ir en detrimento del de nosotros porque ahí le aplicamos la mandarria también porque ya están como fuera de sitio ya como que están fuera del contexto de lo que es una convivencia a nivel de vecindad recuerde que agua diva es el agua que está inspirada en la frescura la pureza del manantial y que es embotellada por la procesadora y embotelladora de agua dominicana Santiago de los Caballeros para la 14 provincia del Cibao usted puede llamar al 809-241-1177 y esa agua se convierte en hielo hielo sólido puro y también un hielo que rinde un hielo que tiene mayor sustancia usted puede llamar para que se haga socio y le instalemos una nevera que tiene bajo consumo para que usted distribuya también agua hielo diva calidad incomparable vamos a una pausa retornamos en breve nosotros somos soberanía popular dándole seguimiento a los trabajos de el desarrollo de la zona enriquillo de pedernales en el turismo la economía del país en el mes de abril dice alviso aumentó 41.7% es una excelente noticia que tendrá que verse opacada con el retroceso que va a tener la economía y ojalá que no sea mucho porque es un solo sector siempre que ha sido afectado que es el sector de bares restaurantes y discotecas que siempre ha tenido que cargar el mayor peso también el presidente anuncia que está haciendo ya donaciones de lo acumulado de su salario entre varias envejecientes y el puente Juan Bosch recibirá una gran remoción 20 años después hay que ir al de la bicicleta también al de la 17 que están en condiciones precarias todo un operativo de desvío la gente que se lleve de esa de ese mapa que la AME trabaje en ese sentido que faciliten que la gente no se desespere no se arme un caos por ahí y que sean estrictos con las vías que han puesto para que la limpien oiga la limpien de los estacionamientos de lado y lado y para que también las falten para que los hoyos no hagan tapón aquí lo que ha mantenido hasta ahora que se corrigió un tapón histórico en el elevado es una zanjita que había ahí por el huacalito eso se corrigió y ahora el tránsito fluye más hay muchas veces que lo que tiene un gran tapón es un vehículo estacionado mal estacionado o dos vehículos estacionados paralelamente entonces eso hay que corregirlo para que la gente pueda transitar tranquilo con un retraso normal del tapón pero que no se sienta el caos en el poder legislativo ustedes saben que se aprobó ya un préstamo de 300 millones que el PLD ha criticado también el senado está pasando una ley especial para que se terminen las obras que dejó el pasado gobierno inconclusa hay un COVID en el senado en el poder legislativo que está cundido ambas cámaras tanto el senado como la cámara pero a pesar de eso no van a parar los trabajos porque hay mucho cúmulo de trabajo ahí mismo en el congreso hay una estación de vacunación para allá que voy a llevar al ronquito ahora y yo pienso que lo que mandaba era cerrar aunque sea por 15 días ese edificio para que se haga una profilaxis ahí profunda de limpieza y en cuanto a la justicia señores miren un año al policía que ultimó a los dos evangélicos yo no sabía que era un solo pero a un solo es que le han cantado un año dice el señor el señor de Odebrecht verdad que rondón que él porque no tiene un instinto criminal no manda a matar a Jan Alain por el abuso que él dice que cometió la ingenuidad de entregarle sus documentos que ahora fueran su defensa por las tantas cosas que le pidió hacer por también haberlo involucrado en un hecho que él entiende que no debe de estar por haberle creado un expediente que él debe que no que él entiende que no debe de ser más que juzgarlo de política o de una excusa para ello tenerlo de chivo de pietor y un daño también moral a él a su familia y a sus negocios entonces Jan Alain también tendrá que aclarar su rol y su papel hecho con la compra de los aparatos del Inasí que dice Miriam Alpeca que lo investigue porque hay una sobrevaluación también está el caso ahora de los pulpos que irá revisión de medidas de coerción tanto el señor Alexis como también el señor del Fomper de allá de Santiago ¿cómo se llama ese señor? Fernando Rosa entonces también a nivel de justicia hay varios casos importantes que se están ventilando siguen las investigaciones a través del PECA para nuevos sometimientos y esa es la situación que viven los tres poderes del Estado así se nos quedó una parte ustedes saben que la felicidad del pobre dicen que dura poco recuerden cuando nosotros aplaudimos que el Congreso Nacional fue apoderado de un proyecto de ley para quitar las reinscripciones eso se aprobó ayer en el Senado ahora va a la Cámara de Diputados nuevamente cuando leímos nos enteramos que es solamente por el año 21-22 parece que por la pandemia no sabemos si fue un error o que el espíritu del legislador era simplemente por la pandemia pero se sobreentiende señores que la reinscripción en universidades y o colegios señores usted se inscribe una sola vez cada semestre cada cuatrimestre cada año lectivo hay que buscar un dinero extra para usted seguir en la misma escuela o en la misma universidad yo entiendo que la primera vez que usted se inscribe usted hace un solo desembolso después de ahí usted se queda ahí entonces ¿a dónde ve ese dinero? cada cuatrimestre la inscripción tanto cada año escolar son tanto incluso hay hasta bancos que te financian eso para que ustedes vean entonces ahora vamos a ver si en la Cámara de Diputados cuando esté discutiendo ese proyecto eso o lo arreglan o lo enmiendan que no solamente sea por el año de la pandemia sino que sea permanente porque la verdad que es un crimen eso finalmente finalmente las internacionales Biden manda a los servicios de inteligencia norteamericanos a investigar cuál es el origen del COVID del otro lado le voceó Donald Trump yo lo dije desde el principio ahora todos tendrán que darme la razón eso nació en China en un laboratorio chino también Estados Unidos anuncia que va a donar vacunas a Latinoamérica ahora ya después de ser vacunado su población desde la lógica de lo que es un estado actuó de manera correcta primero lo mío y ahora voy en auxilio la política de Juan Vecino en Venezuela se tambalea el chavismo madurismo Estados Unidos oferta 10 millones de dólares por la captura de un enclave del madurismo chavismo y dice Nicolás Maduro que Estados Unidos deje la amenaza en contra de la estabilidad de su régimen en Haití los haitianos están preocupados por la constante repatriaciones de haitianos hoy hay un video de un haitiano que amenaza al presidente de la república es un hecho aislado que eso se maneja de forma local y a nivel de lo que dicen las leyes aquí eso no es para ser un conflicto internacional porque ya los ultranacionalistas están hablando que ese hombre hay que apresarlo y que hay que brindarlo y que hay que hacer una guerra con Haití porque esos son el pueblo haitiano que quiere eliminar al presidente de la república en otro orden que es lo más importante de las relaciones bilaterales nuestro canciller que está haciendo un trabajo que se está sintiendo el canciller ha venido haciendo un trabajo parece que de recomposición de lo que ha sido su política de lo que ha sido la oferta de gobierno y parece que ya llegó el momento de la ejecución del activismo se está activando el canciller ha dado buenos pasos con las visitas que ha hecho el presidente y la agenda muy interesante que le ha guardado y ahora está a la cabeza de las relaciones con Haití con relación al tema del río masacre no se mueve de ahí que nosotros somos soberanía popular pero recuerde que Vialgas es el gas de más calidad y que rinde más y que usted puede obtener a través de nuestras estaciones donde usted puede ir llenar también su tanque de combustible de vehículo y también llevar el de su familia y que usted puede también llenar el cilindro de la casa y que usted llamando al 809-699-1963 la bella yuberqui puede contactarnos para colocarle un gigantesco gas un gigantesco tanque de gas en su empresa en su lavandería en su restaurante en su finca o en la torre si es un constructor es un servicio que usted puede brindar a través de Vialgas con la manguera más larga y el transporte más seguro presidente Vázquez en Sancho Sama Vialgas rinde más no se mueva de ahí que nosotros somos soberanía popular y retornamos con el ronquito soberano de regreso a soberanía popular como le habíamos prometido todo lo dicho en serio ahora al estilo urbano con ronquito soberano yo te dije a ti que es una fila yo lo voy a llevar a usted al congreso primero buenas tardes a mi querido público a toda mi gente de aquí de allá la gente de allá del rabo donde el pink como un rabo un rabo que me esté esperando un amigo del pink oiganme bien como así el gobierno debe de ayudar para que la vacuna sea más efectiva como llámeme a Binader que por eso que usted no ha vacunado el pueblo entero y como eso vamos a ver cómodo yo lo quiero hacer cómodo lo primero es algo ni si un testeo bueno un pari primiti encendido y allá que se le tire el medio de salud pública y no dicamente preso ni nadie que se mande a fui a vacunar a todo el mundo venga pero no se puede con alcohol no oigan pero antes empecé el pari adentro es un ardí buscar dos tres reguetoneros dos tres reguetoneros a los que prenden la pampa la noche el alfa y que en escena póngame la vacuna mía señores vacúen y el lápiz te dejo el lápiz ay no el lápiz el lápiz se tira a vacunar si se vacuna más de un millón de los mineros ya tu sabes eso es así métele mercocha al pueblo para que se vacune todo el mundo que con mercocha esto ronky me llega un cable de que agarraron a uno que faltaba a uno que andaba suelto del caso César el abusador y que acaban de atraparlo en Haití yo no lo conozco nunca lo he visto desde el ángulo vamos a poner la sesión aquí de cosas serias de cosas serias pero eso es serio pero hay que porque mire lo ahí acaba de llegar ahí el señor Papi Cris alias Papi Cris fue atrapado en Haití que venía de Europa pero es el que andaba suelto pero claro es el que anda suelto y lo amarran Mateo tiene que estar preso ese andaba con Quirineto andaba huyendo con Quirineto andaba no, no sé ahí yo oí que tienen uno amarrado del lío del aeropuerto ¿cuál es ese? uno amarrado que se perdió más de 30 millones en ese apagón 30 millones eso no se sabe a cuánto vamos a llegar solamente el daño a nivel internacional ¿qué significa eso? yo hoy vine a hablar con Abinadel porque se me hace difícil llegar a su casa ya hay mucha gente atrás de él oígame bien Abin ese dinerito que usted está dando a Doña Adel ah ese es su salario que lo está repartiendo ahora pero esa señora de 70 y 100 años ya que no lo necesita ¿cómo no lo necesita? ¿cómo no lo necesita? esa lista a mí que estoy tuyido Abinadel por favor mi hermanito a Abinadel le da 200 mil que es el que está repartiendo de su salario lo untó todo y ahora que lo está repartiendo a usted es llamado Elin lo llama ahora Elin Elin Beltrán sí Ronquito al morenito que tiene suín ya se ve blanco blanco oscuro blanco oscuro está Elin lo llama Elin que pase mañana a las 8 de la noche por el palacio y el señor presidente le entrega 200 mil en un sobre ¿qué usted hace al otro día o ahí mismo? lo primero que usted hace con ese dinero o a su mamá yo tengo mi mujer mi hermano como va a llamar mi mamá tú no sabes todo lo general que la mujer yo llamo primero yo puedo para allá para comprar a la venta le digo recuérdeme todo lo mío que lo voy a sacar a sacarlo empeñado ahí se van 100 le quedan 100 por la baba la cadena todo los salseres todos los caracoles los zapatos ay muchachos me doy una vueltica por blumola a comer nadie que esté mal ahí me desayuno desayunan los generales allá ¿cómo se llama ahí? don Chery ay ya 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 ahí hacen un chocolate es verdad que el pobre está pasando hambre de manera latrera ahí hacen un chocolate que tú sientas a París en la boca París el chocolate el chocolate 360 cueta después me vi en la guachupita cuando me di en la cuenta de gobierno 360 el chocolate con impuesto pero una taza sin impuesto 360 así le dije ustedes los funcionarios nuevos están feos gastos mil ahí gastos mil ahí le quedan 99 es un desayuno gastos mil ¿qué más sigue? es una decencia que coge una paz te llamo a ti de una vez que tengo que te peines bien peinado que vamos para allá a echarle huevo rico a fumar para ir para para ir para blumola vamos a echarle este huevo rico pues no le vamos de la dos de ahí entonces ah pero y que dura lo que tengan que dura y no ofendados así yo trabajé usted quiere que Luis deje de darle eso a una a una anciana para su medicina y para usted gastárselo en tres días si me lo da a Mel yo voy a hacer su bocina usted no está contratando ningún trozo de bocina carísima usted se diga boceando yo voy a bocear más que todo el mundo en la 27 diciendo que es usted el hombre pero usted no va a hacer nada útil con ese dinero nada útil dámelo Mateo otra cosa incentivo para la para la inyección si usted se billeta le damos su bono de mil pesos para que se haga su compra si usted quiere su fundita le damos su fundita el dominicano le encanta que le den el dao el dao el dominicano es un amigo el dao que toda la gente del mundo pero a todos los niveles a uno le gusta el dao machín y a otros son insaciables no ya tú chaval hay unos que son como comederos de la vaca que no se llenan hay que echarle siempre son rumiantes mastican no hay forma entonces tú al borrachor le dices te vacuna el lunes y tres días después va a que viernes de nuevo y mire ese pote entonces ese pote se quita que se quite ahí afuera en la DGI el viernes con diálogo tú tienes que agilizar el proceso de inyección para que la gente no se te mueva porque la gente no ve un incentivo ni los que ve una fila pero mire Ronquito hay un amigo suyo que se llama Ramón que aspiraba a síndico por el ceibo el pobre lo decía asaltando que anda en la calle está como el café de Granada está desmayado pero no puede engañar a los amigos está desmayado no puede ir engañar a los amigos Ronquito te dije que está desmayado lo vamos a perdonar entonces yo como yo digo que está desmayado 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 el cuidado es intensivo tiene los bolsillos Ronquito usted usted no ha dicho nada que hoy a las 5 se acaba el teteo el expendio de bebidas alcohólicas dígaselo ahí a la gente suya de ahí de los minas y de esos sitios lamentablemente a las 5 compren un rumo oiga lamentablemente no, no vayan a comprar mucho rumo compren el que ustedes vayan a necesitar mañana abren temprano oyeron no se vayan ni que a los locos y tranquilo váyanse temprano para su casa ya porque vamos a ver si avanzamos en la inyección para seguir el teteo con emoción pero mire claro no es checha oye jacini que yo voy a llamar a mi mamá que me dan 200 mil mami que me llame ella ella ya me crió el domingo es día de las madres Ronquito con ese regalito le va a llamar muchacho que usted le va a regalar a su mamá este domingo muchacho se me fue la mano ellos contaron uno especial allá en Nueva York y mandé a que le compren 100 dólares de trato de remua y llegaron ya no pero llegan el martes una cuñada que tengo que me fía el que le sale a mi mamá con otra cosa que no sea un sobre ya lo sabes tú o a milagro que le regalará a Juanma Santa a milagro a Juanma Santa ay tiene que llevar un regalo fino Juan a milagro no coge esta la ley la ley de contrataciones milagro un lapicero para seguir escribiendo y que lo que pasa con estos funcionarios Mateo que es lo que pasa ahora no se dejan ver ahora están ellos hay muchas tareas por delante hay otros que son inútiles pero hay otros que es los que están trabajando y otra cosa Binader una gente que tú no tienes nombra que ande con 16 hombres de donde sales ay Dios mío me mandaron presidente me mandaron un video del consejo de gobierno en Barahona cuántos pulgones di que coronel abriéndole la la puerta y di que sentado atrás cuánta gente ya presidente dejó su esposa por nuevas pero por dios y que es lo que está pasando y es loco que se están volviendo ronquitos a gente que uno lo veía en en cole motora ahora di que abriéndole puertas y di que o sea que son ñocos ahora son ñocos ay muchachos no tan delicados gente que tú lo veías que se les que se les enfriaba el café tres veces ahí en la plaza esa ahí en en Bellavitamol en Bellavitamol ahora andan ahí que no conocen a nadie así al lado suyo andan presidente al lado suyo una locura tan medio loco a gente que está tan aterrizado a esa gente señores pero la humildad oye ahí no se había llegado a esa a esa familia presidencial más humildad que la que llegó ahora y usted ve estos tipos dos o tres estos toscos que uno tenía que darle bola cuando uno salía de una reunión con esos barrigos para donde va mi hermano venga súbase para llevarlo y ahora usted lo ve con una parafernalia y hay una yo vivo con una chacabana muchacho con ese botón que tuve que así antes de llegar y ustedes van para donde para el gobierno ese botón de para donde que van digo para el gobierno y le hacía así yo ese desgraciado que me quería llevar un mojo dios pues yo tuerto no tengo encanto si aunque te sé ese botón soltado y ahora como está ahora muchachos ronco estoy en el gobierno me mira así ahora esa que se acaban de desahogar digo te compraste una cuanta ladrón lo primero es lo primero es que el doctor San Jorge Blanco me dijo a mi una vez que el poder es como la sombra tú sabes como la sombra verdad como la sombra que pasa cuando el sol le da está de un lado pero después el sol se mueve y queda en otro mira ese ese como que se llama el hijo de salvador como se llama Orlando Orlando ese anda solo tranquilo yo hubiese hombre caminando ni parece un hombre anda lentico así tranquilo pero fue rico desde niño esto es la tribuja y respete los amigos los compañeros usted no lo puede decir así usted le puede criticar alguna cosa que tiene mire ronco usted sabe la humildad es lo más lindo que puede tener un hombre falleció la madre de doña digna reinoso de pacheco esposa de alfredo pacheco está siendo velada ahora mismo ahí en la funeraria blandino y sus restos serán sepultados a las 4 de la tarde así es que aquel que no ha tenido tiempo de ir a darle su solidaridad y condolencia a esa familia de gente buena de gente humilde este es el momento pasa su alma y despido a usted Roquito y que no cojan para allá estar zarando con ese líder que tiene su dolor ahora mismo que ustedes vayan a la ambella a pedir muy buenas tardes hemos pasado un momento aquí con el Roquito soberano en serio repita si no cosas serias es mentira con los funerarios ahora pues a la ambella zarar con la gente mañana es la 6 de la sobre todo el líder señores mañana es la cita obligada aquí en Teleradio América Canal 12 y 45 mañana Rosy Escote hoy Amarillo y Guzmán Durán perdón y ya Abigail Soto está con el bate en las manos buenas tardes y buen provecho gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video